este bloque de programa se titula consultorio tv con norma paciente de hace tantos años con una problemática de simplemente de que no bajo porque tengo mala suerte no norma no puedo adelgazar que me pasan las hormonas cuál era el problema y el problema muchas veces viene del entorno de las responsabilidades que tenemos norma es una persona que ayudó muchísimo a su mamá y muchas veces cuando cuidamos a nuestros seres queridos que son viejitos dejamos de cuidarnos y siempre están antes que nosotros y yo siempre le decía norma ya vas a ver que cuando vos puedas conectarte con lo que necesitas más allá de todo lo que sabes que tienes como obligación como hija vas a ir despegando te de esa frase como me cuesta porque me cuesta porque en realidad muchas veces los pacientes dicen me cuesta pero no se dan cuenta que no lo están haciendo bien ahí es lo importante descubrir que lo estoy haciendo medio bien algunas veces y un poco mal otros y por eso es el resultado de estancamientos hoy en día norma está llegando a su peso saludable está libre de problemas se siente más motivada para cuidarse está en una etapa de alegría y cuando una persona abre esa área de la alegría las cosas buenas llegan a su vida así que norma te mando un beso acá desde alimenta tu vida quiero que sepas que este equipo llega a este resultado porque porque hay trabajo personal hay escucha cuando te propongo alguna estrategia la cumplís cuando te digo esta semana tenés que comunicarte todos los días conmigo porque quiero que esta semana bajes más de lo que bajaste la semana pasada y realmente lo cumplís no es que haya una carrera pero yo sé que vos podés entonces cuando el paciente puede hay que exigir un poquito más para que no se quede en la comodidad y pensar que ese resultado es suficiente y no avanzar así que como norma hay muchas personas que les sucede lo mismo los problemas las excusas el no darse cuenta que muchas veces eligen mal los alimentos pero el éxito está cuando hay paciencia perseverancia en el camino